Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación. Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación, cuesta ver la estación. Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación. Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación. Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación. Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación. Por arriba voy yo, a salir las mueras. Por arriba voy yo, a salir las mueras, cuesta ver la estación. 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 Cuesta ver la estación.